¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo es cómo se prende esta vaina. Es un calor de envío. Se acaba de producir una noticia en el día de hoy que está creando revuelo en los diferentes medios de comunicación, incluyendo los portales de los periódicos tradicionales en redes sociales. Y ha sido la visita sorpresa que ha hecho el director de migración, Venancio Alcántara, en la supervisión de los trabajos finales de casas de acogida. Casas de acogida es el nuevo nombre que se le ha dado a los centros como tipo centro Jaina, que tenemos en Jaina, que es un centro de detención para migrantes en condiciones de irregularidad, que es lo que establece la normativa internacional, que antes de deportar a una persona que está en condiciones irregulares, indocumentadas, tiene primero que pasar un proceso de inspección, de verificación y documentación de que ese ciudadano se registró formalmente que es indocumentado, que violó la ley y que amerita un proceso de deportación a su país. Decimos que está generando una sorpresa porque al país no se le habían formado y por eso es la sorpresa de que se estaban construyendo casas de acogida. Casas de acogida es un concepto jurídico muy diferente a centros de verificación para deportación. Son dos conceptos muy diferentes. Casas de acogida da la intención comunicacional de que no se sabrá el tiempo en el que los indocumentados de este país, que no vamos a llamar con eufemismo, sabemos que el grave problema es la migración haitiana, que en los últimos tiempos ha estado en un desborde incontrolable que afecta a diferentes sectores sociales y que a su vez se traspasa entonces a costo altamente económico del presupuesto nacional que ya está afectando en cifras indescriptibles del sangrado del presupuesto, de los impuestos que pagamos los dominicanos para hacer el presupuesto anual. Para tener un referente, y vamos a estar pendientes de cuál será la cifra de este año, solo el año pasado, solo en parturientas, solo en parturientas, más de 10 mil millones se fueron del presupuesto de educación. Estoy diciendo solo en parturientas haitianas, porque las madres y los padres con alguna enfermedad que tienen que ir a un centro de salud, que un ciudadano haitiano se estrelló, un motor tuvo un accidente, hay que llevarlo al centro de salud, es natural, es un derecho. O sea, eso lleva otros presupuestos, que si un clavo, que si una cirugía craneal, que si el niño se enfermó, que si el niño se quemó en la unidad de quemado del Robert Reed, que he estado ahí llevando unos servicios y me he encontrado con las salas prácticamente llenas por descuido con niños haitianos quemados, que eso conlleva grandes presupuestos. Por eso reitero que solo en parturientas, más de 10 mil millones del impuesto suyo y del mío. Entonces, si ahora las casas de acogida tienen otro componente, que no sea solo un centro de detención, de verificación y deportación, entonces el Estado tiene que aclarar de qué se trata exactamente estas casas de acogida para los migrantes haitianos. Entonces, dice la información que Alcántara supervisó el avance de la obra que busca acomodar a los indocumentados de República Dominicana mientras pasan su proceso de previo de deportación del país de origen o del que vino. Como en Santiago, dice aquí en Santiago, la Dirección General de Migración construye cuatro centros más, además del de Santiago, cuatro centros más, que también en esta fase de determinación se levantó uno en Dajabón, uno en Elías Piña, uno en Jimaní y Venerito, en Higüey. Es decir, que son, digamos, los principales centros. En estos días, el periódico Listín Diario puso un titular que el 85% de varias comunidades fronterizas son haitianos. Es una ocupación real y que empuja la migración del dominicano hacia otros centros urbanos y deja despoblado la frontera. Y sabemos en el pasado que eso pasó otras veces y se tomaron otros territorios que al final de cuentas hubo que dejárselo. Al ritmo que vamos, le estamos diciendo que hay una ocupación real en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación? O que el señor Venancio Alcántara ni ningún estamento gubernamental le avisó al país que está invirtiendo cuántas sumas millonarias en nuevos centros, casas de acogida. Es decir, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, está arrodillado, genuflexo, frente a los organismos internacionales y a las ONG locales de este país, frente al tema de la migración haitiana. Ya que nos abocamos, ya que nos abocamos a una reforma fiscal para meterle en la costilla más impuestos a la clase pobre, a la clase media de este país, para seguir financiando cuantiosas sumas millonarias en servicio público gratuito a los haitianos que los reciben sin ningún documento en las escuelas públicas. Y si un dominicano no lleva un atendacimiento, no les reciben a sus niños, mientras los haitianos se los reciben sin ningún tipo de documentación y están ocupando mayoritariamente muchas escuelas en este país. Antes de la reforma fiscal, el gobierno del presidente Abinader tiene que decirle al país cuánto le va a poner impuesto para seguir financiando el tema de la migración haitiana indocumentada con los cuartos del pueblo dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!